Yo que pensé que era libre Casi estaba segura que había borrado tus recuerdos Que te había yo arrancado con todo y raíces ¿Y cuál fue mi sorpresa al mirarte? Sentí un frío sedante Solo fue un sueño dorado Recordando las noches tan bellas que pasamos juntos Pero inútil sería rogarte si tienes a otra Elegante y atado a su brazo, te vi, me ignoraste Y es que yo no te puedo olvidar, amor Prefiero matarme que verte en los brazos de otra Al mirarte pues mi corazón se moría De ganas de correr y abrazarte Y es que yo no te puedo olvidar, amor Si algún día tú escucharas mi suplica ahogante No te olvides que soy como un pez Esperando el anzuelo para reconquistarte Y es que yo no te puedo olvidar, amor Prefiero matarme que verte en los brazos de otra Al mirarte pues mi corazón se moría De ganas de correr y abrazarte Y es que yo no te puedo olvidar, amor Si algún día tú escucharas mi suplica ahogante No te olvides que soy como un pez Esperando el anzuelo para reconquistarte Y es que yo no te puedo olvidar, amor Prefiero matarme que verte en los brazos de otra